Música Cien casados, saludos allá para ellos Esperando que se diviertan, se la pase bonito Y que tengan muchos guachitos, compadre Como siempre, como siempre Como nosotros nos vamos a mantener Que así, como la doña Que tengan una docena de guachitos Como siquiera Que tengan arte guachitos Como decimos aquí por la tierra caliente, compadre Compadre ¿Qué quieres que digas? ¡Ja, ja! ¡Ah, no le pones, padre! Por ahí andamos Allá andamos un poco desveladones En la pila, media marcando en rojo Pero bueno, con mucho gusto aquí Con placiento toda esta gente bonita Como hay en la calle, en el centro de trabajo Gracias, gracias a Dios y gracias a usted, compadre Entonces le pones gracias por el apoyo Allá para el medio ingeniero de audio, compadre Que llegó por ahí como a las 6 de la mañana A eso no se acostó a dormir ahí con mi compadre El chichalaco Y el compadre guapo, cada quien puse en cama diferente Pero bueno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Compadre, rabita, guirre, guirre, saluditos, compadre! Y a las 8 de la mañana ya están Aquí al fin del cañón, compadre Nada de dormir Andan Andan como placa de trailer doble remolque Hasta atrás y vienen polvados, compadre Andan, muestra de verdad, toda la rosa bonita Que por ahí está divirtiéndose a lo máximo Por ahí a los colegas de la música A Piedra y José Y por ahí en un momento más Van a también a dar su segunda actuación Los temas bonitos para todos ustedes Agarra parejita Se llama Buda ¡Vámonos al pincel! Una noche de mi vida te encontré por mi camino Yo no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos Fue una casualidad Lo que sí quiero decirte Es que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Es que tú, mi amada Es que tú me amando Ahora tu sería el destino ¿Me la� cuál fatalidad? ¿¡Vámonos al pincel! Pobre lo que de mi vida te encontré por mi camino Hoy no te puedo olvidar Yo no sé si vuelvo al cielo Es que quizá ver los pulpos O por acá en su vida Yo que sí quiero decirte Que te quiero con el alma Que te duro hasta la muerte Que si tú me ahogo Verás un perigo al destino Para traer fatalidad Y a tu tiempo te vas a casar Ahora ti Pues sí Bueno,withis Que sí Y nada más Qué bonito Qué bonito Lo bonito Lástima que sea poquito De verdad Lo siento Ahí para todas las familias A tomar saludos bienvenidos que bonita Siganse divirtiendo Vévanse cubeteros La casa pierde compadre Anden más allá para todos los cubeteros, saludos Anden más allá para toda la gente Que por ahí sigue llegando Bienvenidos allá para todos los cubeteros Anden más allá para toda la gente que se encuentra Hasta la parte de enfrente Siganse divirtiendo Saludita con crónico Jálense como marqueros Anden más allá para todos ustedes Preparando el siguiente tema musical A ver, dígame compadre Las despensas ¿Con quién es la despensa? ¿Tres credencial? Ya se acabaron las despensas Ahí para la otra compadre Anden más allá para la Copa Guapo ¿Tenemos tema, todito? Vamos a poner este guardado Que por ahí nos están solicitando A ver si nos acuerdan Ya llegó aquí mi camarada El asistente número uno Del señor Pedro Ramírez Al comandante de Paso Real Por ahí vamos a mandarles a nuestro Copa Pires También con buenos saludos Allá por los seis Nos vamos con este bonito corridazo Se ha recorrido Honorio Magaña Carre parejita Aquel que nace con suerte Sabe la vida triunfar Y un aviso de palenque Aquí les voy a cantar Es muy asunto y valiente Nativo de Michoacán Es un gobierno muy antiguo Honrado y trabajador Pensaba que rega y opino De su padre lo heredó Que arrepiando su destino Por eso sobresaleo Las cultas de su culto Tierra que no vio nacer Pero de muy jovencito Él buscaba otro nivel Que hoy en día las mayeritas Trabaja y le va muy bien Orgullo de su familia Estar en el canseador Para él el guante de la vida Es que no con su dolor Saber y no hace la vida Y le facilita la acción Su encantador Son las mujeres Y un caballo bailador Son los dos vicios que tiene Es tierno para el amor No vengas con los billetes Por toda la nación Así es el obrío Madreña Alegre de corazón Sobre la acción Armas de estrellas Y no anda de panfarrón Un saludo Sotero Del que andamos Al mío No vengas con los billetes La noche para que goza Bonito, con rinazos, compadre Corriendo, honor y un magaña Allá para la raza bonita Que por ahí se reportó con nosotros Contraciéndole En esta bonita recita Ander, pues, sigase divirtiendo Sigue se divirtiendo Allá para los recién Recién esposados Ander, pues, allá para Juanito Y para su esposa Esperando que se la siga pasando bonito Ander, pues, por ahí ya tenemos A ver, compañía Hay aplausos todavía para los festejados Para los esposados, sí o no? A ver, que se escuchen fuerte No hay aplausos No hay aplausos Que se escuchen fuerte Los aplausos, hombre Allá para el compositor De aquí de Quinti Champ Saludos Allá para él Para toda la familia Gente bonita de aquí De esta bonita localidad A compa mejor de San Lucas Por ahí también vamos a mandar Los saluditos A mi compa Ramírez Sierra Por ahí en el cerebro Felipe Felipe Sierra, ándole Ay, Miguelito Ay, Miguelito Hoy tengo los segundos Con Miguel Porque luego se pega Es cierto, compañero Ya también traigo Tiro los gusanillos En la cabeza, eh Ándale, pues, agarra El parejito Como mago Porque nos vamos Al ritmo de San Lucas Tiro los gusanillos Tiro los gusanillos Bienvenidos los gusanillos Tiro los gusanillos Gracias.